Miguel, muy buenas noches. Muy buenas noches, Carlos, y muchas gracias por la invitación y gracias a todos por su asistencia, que ya es un término que es válido usar, así sea habitual. Sí, señor. Muchas gracias a todos los participantes. Hoy contamos con el honor de tener al doctor Miguel Ángel González Reyes, de ortopedista y traumatólogo geriátrico, presidente de la Asociación Colombiana de Osteoporosis y Metabolismo Mineral, y vamos a intentar resolver una pregunta que muchos nos hemos hecho. ¿Interfieren en la consolidación ósea los medicamentos para la osteoporosis? Daremos inicio a esta sesión. Durante la sesión vamos a hacer preguntas a través del chat, tanto Miguel hacia nosotros como nosotros hacia él, las cuales serán respondidas al final. El día de hoy también contaremos con la moderación de la charla con el doctor Gabriel Narváez, expresidente de la asociación y actual miembro de la Junta Directiva. Bienvenido, Gabriel. Bueno, muchísimas gracias. Para nosotros es un placer nuevamente continuar con esta docencia que venimos desempeñando y tener el gusto de tener a uno de nuestros presidentes del capítulo de tumores, presidente de la ACOM. Bienvenido, doctor. El auditorio es suyo. Podemos compartir la pantalla, Miguel. Bueno, este es un caso de la vida real. Es una paciente de 83 años. Se levanta a medianoche, se dirige hacia el baño y se cae. Como antecedente importante, es una mujer relativamente sana, tiene una hipertensión arterial controlada. Y evidentemente, como vemos, tiene una fractura del fémur proximal. Entonces, nos hacemos varias preguntas y cuestionamientos, ¿no? Este es gigante nosotros como ortopedistas. A esta paciente, ¿qué opción quirúrgica le daríamos? ¿Será que un clavo placa es la mejor decisión? ¿O mejor un clavo cefalo medular? ¿O hablar de una artroplasia parcial? ¿O una artroplasia total? ¿O incluso un método que tal vez hoy en día no se use mucho, pero antiguamente sí se hacía, este tratamiento quirúrgico con astrotomía de Riemann-Houston. Ahí tienen nuevamente. Entonces, ¿qué opciones tendríamos? A ver, miremos las respuestas. Bueno, la tecnología... En el chat podemos participar y darle respuesta a la pregunta que nos hace Miguel. Yo, por lo general, me voy con la B. ¿Clau cefalo medular? También hay otra persona que opina lo mismo. ¿Clau cefalo medular? Sí, yo pienso que es la opción más utilizada hoy en día. Los recursos, la tecnología, la rapidez, el hecho de hacerlo con un abordaje mínimo invasivo, eso permite un manejo rápido que es lo que se busca en estos pacientes. Ahora bien, esto fue lo que se hizo. Seguramente puede haber críticas, el direccionamiento y la inclinación de este par de pernos, tal vez no lo dejan a uno con la tranquilidad que sea la mejor ubicación. En la lateral, de pronto se ve mejor, pero también puede uno decir, hay un poco de derecha. Pero más allá de esos detalles quirúrgicos que obviamente a nosotros como ortopedistas nos apasiona, nos interesa y es el pan nuestro de cada día, estos pacientes requieren un manejo para su enfermedad de base. Y su enfermedad de base es la osteoporosis, la fragilidad ósea, lo que conlleva a que tengan fracturas de bajo impacto. Entonces, hay que iniciar un tratamiento, que aunque el tratamiento no es únicamente un medicamento, sí es una parte importante. Pero entre nosotros surge una inquietud, porque se escuchan muchas cosas, se leen muchas cosas, experiencias, anécdotas, algunos reportes de casos, y se plantea, ¿será que estos medicamentos tienen alguna interferencia sobre la consolidación de nuestra fractura? Este es mi conflicto de intereses, que es obligante para el tema. El tema lo vamos a abordar, primero pues recordar cómo consolidar una fractura y en segundo lugar hablar sobre la evidencia que hay en cuanto a fármacos, los antiresortivos, los osteofarmatadores, qué agentes vienen para el manejo de osteoporosis y algo que también se está usando, ondas de choque cuando hay problemas de consolidación en la unión y incluso algunos también problemas de osteoporosis. Recordemos rápidamente cómo consolida una fractura. Hay dos tipos de consolidación, la primaria, huesional, y la secundaria. La primaria, recuerden que está determinada básicamente cuando los osteoclastos remodelan el hueso, crean unos túneles en esos bordes de la fractura y los osteoblastos entran a esos túneles, depositan el osteoide y luego van a formar las osteonas. Debe tener una estabilización rígida para que se logre esa consolidación primaria. Mientras la consolidación secundaria es aquella que requiere un micromovimiento en el foco, algo más dinámico. Se produce un callo que a la imagen es visible. Este es el ejemplo clásico. Las placas son unos sistemas rígidos en que hoy en día hay unos modelos que permiten un poco más de elasticidad, pero esto es al afrontarlos, los fragmentos óseos directamente van a producir una consolidación primaria. Y el mejor ejemplo de una consolidación secundaria es un clavo endomedular, como el de la paciente que mostramos inicialmente. Esto es para recordar el proceso, cuando se produce la lesión, la fractura, y inicialmente los primeros tres días hay una inflamación, y luego empieza el proceso de remodelación y más adelante el remodelado. Entonces se sucede en varias fases. Primero, el impacto que produce el trauma, la formación del hematoma, ese proceso de inflamación que se desencadena, la formación inicial del callo fibroso o callo blando, y luego la calcificación de ese callo duro. Y la última parte dentro de ese proceso de conciliación es la remodelación de ese callo óseo. Entonces, ¿hay evidencia que el tratamiento para osteoporosis interfiere la consolidación de las fracturas? Recordemos que los medicamentos para osteoporosis básicamente son dos grupos. Las terapias antiresortivas, que siguen siendo el gol estándar del manejo inicial. Tenemos algún medicamento clásico, la calcitonina, que en realidad hoy en día poco se usa y básicamente poco se usa porque su disminución de riesgo relativo de fractura es menor del 30%. Entre otras, pues Colombia es de los pocos países donde todavía se consigue y básicamente se utiliza como un diagnóstico ayudante del manejo del dolor de las fracturas vertebrales. La terapia reemplazo hormonal, que no es un tratamiento que se considere totalmente eficaz en el manejo de la osteoporosis, es más en aquellas mujeres que empiezan su menopausia, tienen unos síntomas vasomotores y que se pueden beneficiar como protector óseo en el caso de baja masa ósea o lo que antiguamente se llamaba osteopedia. Y dentro de los bifofonatos, pues está el endronato clásico, el risedronato, el ibandronato, el ácido soledrónico y en los últimos años este anticuerpo monoclonal terapia ambiológica que es el denosumab. Y por el otro lado están los osteoformadores. En nuestro medio el disponible hasta ahora es la teriparatida. Y hay otros que ya no están en nuestro mercado pero que siguen teniendo alguna acción como lo vamos a ver que se ha planteado que sea una acción dual, por un lado antiresortiva, por otro lado osteoformadora como es el ranelato de estroxión. Esta publicación fue del año 2012. ESEO es el grupo europeo para el estudio de las enfermedades óseas. Es un grupo, el grupo que organiza junto con la IOF el Congreso Mundial de Osteoporosis que este año se iba a desarrollar en Barcelona y por los problemas de la pandemia fue pospuesto. Y ya en el 2012 hace ocho años se hizo un consenso hablando precisamente de las implicaciones de estos medicamentos sobre la cicatrización, sobre la formación del callo óseo. Y ese documento fue actualizado cuatro años después y a raíz de que seguía planteándose mucha inquietud sobre si había alguna implicación y además con el venimiento de unas nuevas moléculas y otras que todavía siguen en estudio. Pero también el grupo español de unos reconocidos colegas ortopedistas, muchos de los cuales han venido a Colombia, también hicieron su consenso y su análisis sobre esta interferencia. pero tal vez el artículo que mejor describe toda esta implicación que tienen los medicamentos es este, del año 2016 de Android Plus. Estas últimas dos citas bibliográficas que anoto aquí las puse básicamente para anotar que en los últimos dos años se siguen publicando documentos alrededor del mismo tema. Este tal vez es el más reciente pero solamente está su versión en alemán. En inglés escasamente lastra. Hablemos de lo que más frecuentemente se usa. Usamos los ortopedistas que muchos creemos de que solo con el calcio y la vitamina el paciente va a tener para evitar una futura fractura. ¿Qué evidencia hay de que haya interferencia en cuanto a la conciliación? Por un lado en los modelos animales se ha observado que aumenta el volumen y la densidad del callo mejora las propiedades mecánicas y tiene un efecto indeterminado sobre la tasa de consolidación. Eso quiere decir que no hay estudios que demuestren si eso acelera o contribuye a que haya un mejor callo. Y la evidencia clínica que ha mostrado. Realmente hay pocos estudios porque siendo francos el cáncio de la vitamina D es muy económico y no es rentable para hacer estudios. Pero definitivamente en lo poco que se ha hecho sí hay un aumento de la ansiedad mineral ósea a nivel del sitio de la fractura y tal vez desde el 2004 no se ha hecho un estudio diferente a esto que es el efecto de esta combinación de calcio y vitamina D sobre la cicatrización en fracturas humerales que arrojó básicamente que decía que sí había un efecto benéfico pero después no se pudo reproducir en otros estudios. Y hablando de la vitamina D la vitamina D definitivamente juega un papel importante en todos los procesos de esa consolidación desde la inflamación la formación del cayo y se considera que es parte importante en la calcificación del osteoide que se forma después del cayo fibroso el cayo blando en el proceso de la consolidación. pero en este momento estamos viviendo tal vez un descenso de esa curva grande esa ola de la vitamina D hoy en día ya está muy controvertido tal vez esa amplitud de beneficios que se le ha querido dar es un hecho que la vitamina D es importante para el sistema músculo esquelético el resto de sistemas cada vez hay más controversia y menos evidencia pero para nuestro sistema músculo esquelético si es un hecho que si es benéfico por otro lado hablando de los agentes antiresortivos los bifofonatos en general en modelos animales han demostrado y aquí quiero ser claro no hay alteración de la formación inicial del cayo porque muchos hemos considerado en algún momento que el empezar estos tratamientos va a alterar ese proceso de consolidación los bifofonatos aumentan el volumen del cayo y el contenido mineral óseo mejora las propiedades mecánicas pero lo único que si es real y se ha evidenciado es que retarda la remodelación de ese cayo óseo en cuanto a evidencia clínica está demostrado de que no retarda la consolidación y que si puede facilitar el aumento de la ansiedad mineral ósea a nivel del cayo de todas maneras la recomendación es que tanto por vía oral como por vía parenteral su administración inicial se haga después de dos semanas después de que se forme el cayo fibroso este estudio que es del año 2017 que tal vez aquí en la foto no quedó el año es un estudio interesante porque es una muestra de que también se está utilizando ya no a nivel sistémico sino a nivel local en el sitio de la fractura una mezcla de colágeno con algunos de los bifosfonatos en este caso esta publicación está hecha con divandronato y el informe que ellos hacen pero esto es un estudio en animales es que si mejora la consolidación y la formación del cayo comparado con el grupo control a quienes no se les colocó esta mezcla de divandronato con colágeno esa es una alternativa y si ustedes revisan la literatura también hay algunos estudios con ácido soledrónico el denosumab como mencioné es la terapia biológica es un anticuerpo monoclonal que realmente se viene utilizando de forma hasta cierto punto masiva gracias a la facilidad de aplicación y a su tolerabilidad y mínimo presencia de eventos adversos y es prácticamente el medicamento la terapia recomendada en personas mayores de 75 años con fractura de cadera esta publicación que hace parte del estudio que es el estudio pivotal del denosumab demostró de que no había ninguna interferencia en la consolidación de las fracturas en la formación del callo óseo el denosumab ha sido evaluado dentro de los procesos posteriores a la fractura tanto en animales como en seres humanos y en ninguno se encontró alteración el volumen y la densidad del callo aumentan como lo hacen los bifosfonatos porque finalmente ambos son antiresortivos y si hay una evidencia que hay un retardo en la remodelación de ese callo algunos estudios han mostrado que tiene pueden tener una mayor capacidad de carga y una mayor resistencia a los movimientos torsionales en el estudio freedom pues en 199 pacientes con fractura vertebral no se identificó ningún retardo de consolidación respecto al grupo control ni ninguna complicación de la fractura la calcitonina que la mencioné anteriormente que pues ha entrado en desuso en animales se evidenció que aumenta la osificación endocontral inicial no tiene un efecto sobre el callo óseo pero al parecer sí tenía una mayor capacidad de carga rigidez torsional los pocos estudios que hicieron de evidencia clínica pues dejaron planteado la posibilidad de que acelera la función sin embargo hay otros que controvirtieron eso y por eso los resultados los anotamos acá como mixtos de unos a favor y otros en contra poco conclusivos pero como repito es un medicamento que ya hoy en día poco se utiliza respecto a los estrógenos cells en modelos animales se ha observado que disminuye la remodelación pero no tiene ningún efecto negativo respecto a la formación del callo por el contrario puede haber un estímulo en esa formación una mayor densidad trabicular una mayor mineralización y grosor de esa cortical en el momento de la consolidación mejora la resistencia y la rigidez pero esto es en modelos animales en modelos en evidencia clínica no hay ningún estudio publicado y pasamos a los agentes anabólicos los agentes anabólicos son los agentes osteoformadores recordemos que los antiresortivos como mencioné los anteriores son aquellos que inhiben frenan ese proceso de resorción estos lo que hacen es que estimulan la formación de hueso nuevo aunque el periparatide tiene una ventaja adicional que en los primeros meses estimula la resorción ósea y esta publicación interesante que es del año 2018 habla precisamente de la acción de estos medicamentos anabólicos como terapia antiosteoporosis y que efecto tiene la regeneración y básicamente los resultados son importantes no no hay una implicación respecto a que vaya a tener una mayor volumen de su formación del callo pero sí hay varios estudios que han demostrado que puede disminuir el tiempo de consolidación la hormona paratiroidea en los animales ha demostrado que aumenta la reparación endocondral aumenta el volumen y la ansiedad de ese callo y la resistencia tanto a la torsión como a la fluidez y la evidencia clínica sí como lo mencioné puede acelerar la consolidación y hay unos estudios que vamos a ver algunos de ellos en que a nivel de fracturas de cadera y radio distal se observa este beneficio este tal vez fue el primer estudio que se publicó que es del año 2014 en donde se evidenció que respecto al grupo control las mujeres que recibieron teriparatida tenían una consolidación más o menos entre 12 y 16 días más pronto que los que no recibieron el medicamento esto otro básicamente lo quise traer porque se observan y yo creo que muchos hemos observado aunque el volumen no sea muy grande esos casos de fracturas ticas que infortunadamente se pueden producir en terapias con bifoconatos o terapias prolongadas más de 6-7 años especialmente con el invernato y algunos casos con ácido soledrónico y que aunque esta sería una indicación off-label porque no hay estudios que lo hayan demostrado pero si uno lo hace como por deducción y se produce una fractura por una sobre medicación antiresortiva la medicación osteoformadora puede estimular a ese hueso que está adinámico a que pues se regenere de una mejor manera esta es una revisión sistemática sistemática precisamente hablando del teriparativo y aquí se evidenció que pues hay seis estudios en donde hablan del beneficio en que acorta el tiempo de consolidación pero que realmente no hay ninguna diferencia en que haya un estímulo en la formación del callo óseo que se vean o que se vean unos callos óseos radiográficamente mucho más voluminosos que si no que los pacientes que no tienen que no han recibido la teriparatida y esta que es una publicación mucho más reciente que es del año pasado seguramente están incluidos muchos de los estudios del anterior es más amplia pero las conclusiones básicamente son las mismas su beneficio está en que puede acortar el tiempo de consolidación pero como todo siempre hay otra cara y aquí en esta en esta publicación que es muy reciente es de abril de este año ya pone un poquito en controversia si en realidad ese acelerar la consolidación es real o no lo quise traer porque pues es una reciente y como todo siempre hay un lado positivo y un lado que no lo es hay una sustancia que no la tenemos todavía y personalmente creo que va a ser difícil que llegue al país que es el avaloparatida el avaloparatida es como en términos muy simples es un teriparatida mejorado y mejorado y básicamente porque en este estudio que se hizo en ratones a los cuales se les indujo una fractura de cadera si había un beneficio mayor de aquellos que recibieron avaloparatida respecto de los que recibieron avaloparatida básicamente aquí parece lo que ellos describen es que si había una formación de un callo mucho más robusto y todavía un tiempo menor que con teriparatida se produjo su consolidación el ranglato de estroncio es una molécula que pues siempre se ha pensado que tiene un beneficio dual que por un lado tiene un mecanismo antiresortivo por otro lado osteoformador básicamente dejó de utilizarse de siguientes razones es un medicamento que nunca estuvo aprobado por la FDA por un lado y por otro lado porque desafortunadamente en varias publicaciones había una incidencia de enfermedad tromboembólica mayor en quienes recibían el ranglato de estroncio incluso hasta el 28% respecto al grupo paseo que solamente era de un 6% pero sin embargo hablando del tema que hoy nos compete en modelos animales se observó que si había un aumento del volumen del callo y mejora en cuanto a la rigidez del callo y en la resistencia final de la carga y en la evidencia clínica pues se ha planteado que puede facilitar la función en casos de retardo de consolidación o casos de no unión como en esta publicación del año 2012 esto era lo que básicamente se consideraba en el año 2012 en ese primer consenso que hizo ESEO en donde se veía cuáles eran los cambios a nivel de modelos animales y a nivel clínico que básicamente es como un compendio de lo que ya les he presentado y esta es la actualización que se hizo en el año 2016 en donde había pues unos moléculas que tenían unos estudios adicionales a nivel de modelos animales pero reforzaban las conclusiones de que los antiresortivos sí había producían podían producir un retardo en la remodelación del callo más no en la formación del callo y aquí lo que hablamos anteriormente sobre que no hay definitivamente una evidencia completa de que la vitamina D vaya a estimular que se haga un mejor callo o no como suele pasar con muchas cosas se encuentra una asociación de hipovitaminosis D en muchos pacientes que tienen no unión pero no quiere decir que si le damos vitamina D a todos los pacientes sobre todo si son pacientes que no tienen déficit les vaya a acelerar un proceso de consolidación la evidencia clínica aquí ya está muy clara condensada en que definitivamente puede incrementar aquí por ejemplo el calcitonina de la densidad de fractura pero la evidencia es de en cuanto a los interresortivos si tiene una evidencia un poco mayor moderada sin que sea fuerte en cuanto a que no retarde la consolidación igual para la evidencia que hay en el denosumab la calcitonina los estrógenos y el relato de estroncio otra molécula que si tiene alguna evidencia en acelerar ese periodo de cicatrización como pudimos ver tanto en cadera como en radio distal y en columna es eteriparatida la hermana paratiroidea y futuros agentes futuros agentes que pueden incidir en que en que las fracturas consoliden de una o de una forma más acelerada o una mejor forma y por un lado están las proteínas morfogenéticas que tanto se ha hablado que tiene una evidencia aparentemente buena pero que el gran problema que tiene es su costo que es muy elevado para un sistema como el nuestro realmente es poco viable su utilización esta molécula que son los anticuerpos antiesclerostina que de hecho ya el remosuzumab tiene aprobación tanto la MEA como la FDA y que aparentemente debe llegar a Colombia o debería llegar a mi segundo semestre de este año pero con esta nueva normalidad es probable que se demore en llegar si se ha demostrado que induce un aumento de la formación ósea y consiguientemente la resistencia disminuye la resorción los anticuerpos antiesclerostina como el remosuzumab estimulan la formación de tallo óseo pero nuevamente encontramos esta publicación muy reciente abril del 2020 en este estudio que epidemiológicamente aparentemente está bien diseñado y bien realizado para tratamiento de fracturas ellos demuestran de que no hay ninguna diferencia en cuanto a que acelere el proceso o que estimule la formación mayor de un callo óseo quiere decir que como todas las cosas y lo mencioné siempre hay un punto a favor y otro que no lo es tanto de esa manera esta WNT es una molécula bueno o es una no es fácil definir es una sustancia importantísima dentro del metabolismo óseo y definitivamente se la ha encontrado un papel importante precisamente cuando el paciente tiene una fractura y es una sustancia que es como el futuro dentro de los tratamientos de osteoporosis miren todos los estudios que en este momento se están desarrollando no es que nos vamos a poder a mirar cada cosa simplemente como para mostrarles de que tal vez es la molécula que en este momento más se está estudiando por otro lado algo que siempre también a nosotros como ortopedistas nos llama mucho la atención esta nueva estas terapias celulares que como todos sabemos pues básicamente lo que quieren es hacer una aumentación están los sujetos óseos que todos conocemos que están autólogos o los sujetos que usualmente son de banco de hueso pero este punto específico de los biomateriales que los hay como este inductores o osteoconductores y los el plasma rico en plaquetas y las células madre entonces ¿qué evidencia tenemos de eso? básicamente se ha usado más que hablar de casos de osteoporosis es hablar en los casos de unión una unión y si hay una evidencia por lo menos esperanzadora aquí es otra tabla para mostrar únicamente las fases en que van los estudios todos estos relacionados con células mesínquimas como las que vimos algunos replican algunos biomateriales y otras son células madre y otras son plasma rico en plaqueta entonces también se está es algo esperanzador de que vienen nuevas cosas y probablemente con mejores beneficios de lo que tenemos y de lo que estamos usando esta publicación la considero interesante porque muestra de que el utilizar estos biomateriales de forma local tiene un mayor beneficio que algunas sustancias que se pueden usar a nivel sistémico en cuanto a que estimulen la consolidación de las fracturas sigue siendo pues un estudio experimental y pues falta todavía camino por recorrer las células madres este estudio y por eso les mencioné lo del estroncio porque en esta revisión que se hizo básicamente se quería ver cómo era la integración de los implantes óseos en pacientes con osteoporosis y definitivamente si hay un beneficio importante en hacer esta mezcla de células madre de silicio y estroncio otra cosa más es para lanzadora porque esto es reciente y pues todavía falta que sea replicado además de que pues esto como lo vemos aquí básicamente está detrás de una compañía entonces pues hay que esperar cómo progresa pero bueno otra esperanza y otra luz y finalmente las ondas de choque las ondas de choque que se han extendido su utilización mucho más hay muchos más sitios que tienen entiendo que en Barranquilla ya cuentan con ello y en algunos sitios de la costa norte y pues se ha ampliado su utilización y este trabajo fue interesante porque demuestra que si hay un beneficio en cuanto a que crea esa neovascularidad y favorezca la consolidación de fracturas tanto en procesos de neumión como en retardo y consolidación es decir que aquí tenemos otra herramienta más que como todo también tiene controversia en verdad cuál es el mejor momento cuál es la mejor dosis y si en todos los huesos funciona de la misma manera mensaje para llevar que quiero transmitir y que se queden ustedes de esta presentación recordar la fase de consolidación muchas veces nosotros como ortopedistas pues operamos y a veces se nos olvida este proceso que es importante para que tengamos el resultado esperado recordar recordar que los antiresortivos como son los bifofonatos como el alendronato como el ácido soledrónico y como el denosumab no alteran la consolidación si pueden producir un retardo en la remodelación del callo su evidencia clínica no es muy fuerte y en cuanto a los osteoformadores como su nombre lo dice estimulan la formación del hueso de hecho mejoran las propiedades mecánicas porque aumentan el número de trabéculas y el grosor de las trabéculas y la conectividad y tiene una moderada evidencia clínica de ese beneficio y los futuros agentes como la molécula del WNT o como las terapias celulares pues son promisorios en cuanto a que tengamos una esperanza hacia un futuro esperemos no muy lejano muchas muchas gracias por su atención y ahora pues con todo con todo gusto pues vamos a a mirar las las inquietudes que que tienen los colegas vamos a mirar aquí bueno muchísimas gracias Miguel Ángel muy buena charla excelente bueno hoy es un día bastante difícil tenemos estamos en el prime time de los webinars está un maratón de webinars de trauma que es lo que a muchos les gusta también está socar con luxaciones con la inestabilidad parte de lo femoral también y esto es un tema que a muchos nos nos apasiona muchos queremos tratar de una forma integrada los pacientes estos pacientes que son los que más nos consultan a pesar de la del confinamiento que tenemos estos días que nos quedamos en casa aún seguimos recibiendo en nuestras instituciones aquellos abuelitos con fracturas yo quiero hacerte una pregunta y antes una pequeña introducción hace unos años leí un artículo publicado en la revista colombiana de ortopedia que nos decía que solamente el 1% de los ortopedistas solicitaban densitometría ósea de forma de forma regular no sé qué tanto tenemos ahora nosotros estadística de qué tanto los ortopedistas estamos pidiendo la densitometría ósea de forma regular pues mira desafortunadamente por un lado no tenemos estudios recientes que nos puedan dar una información adicional a la que tú estás planteando estimaciones se piensa que sigue siendo menor del 10% más cercano como al 5% digamos que aunque hemos hecho un trabajo que en cual hemos sido partícipes no es fácil no es fácil porque la verdad es que es una enfermedad que aunque es del hueso y manejamos sus consecuencias pero es una enfermedad crónica de manejo médico y eso son básicamente dos aspectos que de entrada desmotivan a la mayoría de los ortopedistas te podría decir que encuentro más acogida en las nuevas generaciones básicamente en los residentes te diría yo de los últimos que eran residentes hace 5 años o sea los egresados de los últimos 5 años hay un poco más de interés en el tema de pensar más allá de solicitar hacer una evaluación y como lo hacemos como lo decimos en muchas presentaciones de o asumir el paciente o redireccionarlo direccionarlo porque lo más importante y yo creo que es la obligación nosotros como ortopedistas es hacer el diagnóstico ya de asumirlo que estoy seguro que lo podemos asumir pero digamos que más allá del compromiso el compromiso real de asumir el manejo es direccionar al paciente diagnosticarlo y direccionarlo y esa razón del diagnóstico Miguel hay una pregunta dime ah no no tranquilo pensé que habías terminado no ya no ya ya un comentario final respecto a eso en el hecho que que al no colocar los diagnóstico siempre colocamos fractura cadera fractura vertebral fractura radio distal o muchos que colocan posoperatorio fractura posoperatorio tal tal cosa pero nunca colocamos la osteoporosis y la osteoporosis cuando uno mira los registros de los RIVS pues la osteoporosis casi ni existe porque pues no está anotada y no es que no exista simplemente que no está registrada listo Gabo entonces estoy viendo aquí hay una pregunta así del una doctor Osvaldo Anicharico le pregunta la asociación de terapia con teriparatide y no formaciones tumorales es decir cuál sería la contraindicación en este sentido bueno es claro que aunque la teriparatide es de los mejores medicamentos opciones de tratamiento que existen tiene unas indicaciones claras lo que quiere decir que no es para todos los pacientes y tiene unas contraindicaciones también claras por eso el paciente así uno piense que va a ser lo mejor no debe de una formularlo sin antes haber hecho una evaluación la evaluación que implica descartar una patología tumoral primaria o metastásica la razón básicamente es que la teriparatide puede estimular no la formación que eso quede claro sino el crecimiento de las gestiones tumorales porque no hay ninguna evidencia de que el recibir teriparatide estimule la formación de neoplasias óseas pero si hay evidencia de que puede estimular el crecimiento de esas patologías hay una pregunta del doctor Rodrigo Triana ¿con qué frecuencia después del tratamiento quirúrgico de su fractura en paciente de edad avanzada usted ordena verificación del problema osteoporótico de la densidad mineral ósea? bueno esa siempre es una controversia no solamente aquí sino en todo el mundo porque si el paciente tiene la fractura y evidentemente es una fractura por fragilidad y tiene los factores de riesgo pues el diagnóstico está hecho la razón de tomar la densitometría es básicamente para tener una base y ver qué evaluación qué evolución tiene un tratamiento que se vaya a iniciar pero la densitometría no es para hacer un diagnóstico es solamente para tener la base para una evaluación posterior el doctor MRB bueno no tiene nombre recomienda algún algoritmo de paraclínico para iniciar estudios de osteopenia o de osteoporosis acompañando la osteodensitometría sí importante evaluar si el paciente tiene dolor crónico o tiene una deformidad por ejemplo el aumento de la cifosis o una pérdida de estatura mayor a 4 centímetros es importante una radiografía de la columna la prevalencia de fracturas vertebrales por osteoporosis es alta el 35% de las mujeres posmenopáusitas tienen fracturas por osteoporosis que pasan asintomáticas primera cosa segunda cosa respecto al screening de los laboratorios un cuadro hemático un cuadro hemático que se evalúa línea roja y línea blanca línea roja disminuida o línea blanca alterada bien sea aumentada o disminuida puede ser una enfermedad neoplásica velocidad de cimentación mujer mayor de 60 años con velocidad de cimentación alta y una fractura por fragilidad por osteoporosis hay que descartarle un hieloma búlculo nivel de calcio calcio acérico hipercalcemia si uno tiene aumento del calcio acérico hay que descartar un hiperparachiroidismo en primer lugar y o una patología neoplásica la creatinina porque evalúa la función renal y medir la vitamina D porque aunque la prevalencia en este tipo de pacientes se salta pero siempre hay que medir para saber si hay que reponer y como hay que reponer es decir Miguel como una como aporte para que nos quede acá en consenso cuando hablamos de metabolismo óseo estamos estudiando el hueso como tal estudios como básicos ¿no? además del hemograma el paciente sin hidroxia y vitamina D para tu hormona acérica y calcio ¿recomiendas algo más? la vitamina D sí ya le dije y la creatinina y la creatinina ok ya con eso tienes ya tú la base y ya puedes saber a qué camino correr cosas más aquí y eso pues hay otros colegas que de pronto nos pueden orientar mejor el doctor Calvano de la ciudad de Barranquilla pregunta de nos sumar con necrosis mandibular ¿cada cuánto solicita una idea de mineral ocio en pacientes tratados? me imagino que con denosumab control de la vitamina D ¿cuándo tratar la osteoporosis? ¿cuándo decide cambiar el tratamiento? son varias preguntas en una entonces la primera es la casuística de necrosis mandibular con denosumab bueno hace dos años se 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 hizo un consenso de necrosis de maxilares que es como el nombre debe ser utilizado porque no es solamente la bandíbula sino también el maxilar superior y realmente el dato real es 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 de su incidencia de 0.07 por ciento lo que significa que puede presentarse en siete pacientes de cada 10.000 que reciben tratamiento y es siendo mayor para los bifosfonatos que para el denosumab y usualmente para los pacientes que han recibido más de cuatro años de alguna de las dos moléculas cada cuánto solicita la densidad mineral ósea cada dos años en realidad solicitarla antes la variación es muy pequeña y no da un parámetro adecuado de evolución como para determinar si vamos bien o hay que cambiar la siguiente control de la vitamina D de base si cuando hace control si si uno tiene sobre eso hay una gran discusión de los barrios de la realidad la mayoría y durante mucho tiempo todos usamos 30 por encima de 30 pero realmente cada vez hay más tendencia a que el valor es por encima de 20 a hoy que hacemos por encima de 20 es normal entre 12 y 20 es insuficiente y por debajo de 12 es un déficit uno toma uno inicial y si tiene déficit toma uno las cuatro meses de suplementación si tiene insuficiencia puede tomarlas a las seis meses y si es normal una vez por año pregunta el doctor Osvaldo Nicharico nos manda salud desde Buenos Aires pregunta las fracturas atípicas o patológicas asociadas con el consumo crónico de hipofonato ¿cuáles son los tiempos ideales de tratamiento y cuánto tiempo se espera para poder volver a indicarlo? bueno muy buena pregunta porque también sobre eso hay mucha controversia la presencia o la presentación de las fracturas atípicas con el consumo de resortivos realmente es un poco mayor que la de necrosis de maxilares su su incidencia también es baja hablamos del 0.007 para necrosis de mandibulares y para fracturas atípicas es del 0.4 0.4 es decir que sigue siendo baja pero hay que tener en cuenta varias cosas uno que no es la única causa de fracturas atípicas hay otras terapias como los corticoides que pueden producir también fracturas atípicas dos el tiempo de exposición juega mucho en eso y se considera que después de 6-7 años su incidencia es mayor desde ese punto de vista entonces por eso se estableció una serie de recomendaciones en cuanto a la duración de los tratamientos hoy en día se recomienda que para tratamientos orales se den máximo 5 años y no es que el paciente ya acabó el tratamiento y listo no sino se hace lo que se llama una suspensión temporal del tratamiento que los gringos llaman holiday drugs que los tuvimos haciendo la traducción literal de vacaciones pero que realmente vacaciones es un término muy controvertido por eso preferimos hoy en día hablar de suspensión de prevención del tratamiento si es ácido soledrónico hablan de 3 años mínimo máximo 5 si hablan de denosumab está la gran controversia porque una cosa que hay que tener en cuenta porque es una realidad es que cuando se suspende abruptamente el denosumab se sucede al séptimo mes después de la última aplicación una caída vertical de su acción lo que aumenta la resorción y aumenta el riesgo de nuevas fracturas especialmente en pacientes que previamente hayan tenido fracturas entonces aunque hay estudios de seguridad a 10 años y ahora a 12 años yo personalmente prefiero hacer un switch después de los 5 años o 7 o 8 dependiendo del paciente y el switch siempre hay que hacerlo con un bifosonato bien sea o alendronato vía oral o bien sea ácido soledrón teriparatidad disculpa teriparatidad si la evidencia y los estudios de seguridad solamente es a 24 meses 2 años dime ok ok no la pregunta es el mismo paciente que presentaste iniciando la charla si ese paciente presenta una fractura usted lo viene tratando lleva un año con bifosonato se fracturó cambia la terapia inmediatamente a teriparatidad o continúa el tratamiento por 3 años con bifosonato antiresortivo pues mira es importante evaluar el paciente completamente y un paciente con una fractura vertebral es bueno descartarle unas fracturas prevalentes a nivel de la columna primero segundo aunque no hay ninguna molécula que disminuya el riesgo a 100% sino que disminuyen entre 70 y 85% quiere decir que en teoría siempre hay una probabilidad de que a pesar de que esté en el tratamiento tenga una nueva fractura pero en el mundo real si tú como paciente estás en un tratamiento y te fracturas pues tú lo que piensas es que tu tratamiento no sirve entonces es muy difícil para uno como médico tratante decirle al paciente no mira es que eso está dentro de las posibilidades síguete tomando o síguete aplicando esto entonces necesariamente yo personalmente sí considero que es importante y en ese caso que tú mencionas puntualmente hacer una terapia osteoformadora que igual valga la pena de una vez decirlo de que también debe tener al finalizar estos dos años un tratamiento secuencial con un antiresortivo bien sea de no sumado o bien sea un bifoconato bueno no tengo más preguntas doctor queremos darle las gracias en nombre de la sociedad atlantidense de ortopedia y traumatología ATOM y bueno lo tenemos aquí montado a una próxima sí con todo con todo con todo bueno muchísimas gracias gracias